No, está re difícil eso No está difícil Saltamos, saltamos, saltamos Ese va a tener que tener cuidado Es la única dificulta Es la única dificulta dice Ese va a tener que tener cuidado que no te tire justo Ahí, ¿ves? ¿Me quieres ver la cara de estupido? Vamos a jugar a este jueguito que ves acá ¿Qué mierda pasó? No sé qué hiciste Creo que me equivoqué Ahí está Ah claro, después soy yo la que me equivoco Te equivocaste de hacerte Pacha, estoy escuchando a Justin Pacha, pero me estás tocando Pacha, pero me estás tocando Bienvenido a un nuevo video chicos Y lo vamos a hacer hoy de ¿Qué prefieres? No sé ni qué dijo la verdad ¿Qué prefieres? ¿Si esta opción o la otra? Vuelve a ser así ¿Qué? ¿Por qué? Vuelve a ser así ¿Por qué? Vuelve a ser así ¿Por qué se están pajeando en el otro lado? ¡Ay la re puta madre y la concha a la lora! ¿Y la prenda? Cantar Y remachar ¿Qué es ese boludo? Estoy probando ¿Qué? Si está quieto no sirve Tener visión de rayos X o tener visión láser Rayos X Rayos X Todo el mundo quiere ver Miner en bola Todo el mundo quiere ver Miner en bola Con los rayos X se ven los huesos No se ve la Ah no que nada Entonces la hace Vuelve Lucila y Lucila está así Así está Lucila Bueno Porque hay Lulu ¿Por qué? Está así Está así hijo de puta Está así Reventando todo ¡En este mundo es matar o morir! ¡Ay! ¿Eso es Genki Dama? Hola soy Toriel y vine a ayudarte Para flaco una puta flor que así me mata Hay muchos puzzles en las ruinas ¡Una puta flor que así me mata! Te guiaré y... ¡Dame bola pelotuda! Todos los que vayan al video anterior de Sniper Clips Adivinen que remera lleva puesta en ese video Estamos en un video espectacular de Sniper Clips Cochino de generar Solitario Solitario dios santo No... Para mi lower o higher Para mi higher porque hay distintos tipos de solitario What the fuck? ¿Pero cuánta gente autista hay en el mundo? ¡Una! ¿Qué es esto de creando a una novia gamer? Bueno, más o menos contanos como es tu vida de gaming Un cero a la izquierda ¡Ah! ¡Primera oportunidad! ¡Oportunidad número uno! ¡Oportunidad número uno! ¡Pero si no llega! ¡Eres un idiota! ¡Hola! ¡Soy Alfie! ¡Ah! ¡Un otaku! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien me lo cortaste! ¡Justo en la línea de punto, boludo! ¡Justo en la línea de punto! ¡Bueno, Pacho! ¿Vos también querés toda la perfección? ¡Pero! ¡Es un juego! ¡El juego te quiere la perfección! ¡Qué perfección, peloco! ¿Qué le falta algo más? ¡Sí! ¡Mira la línea de punto! ¡Siemo de mierda! ¡Soy Barbasiega el pirata! ¡No sé qué es eso! ¡No sé qué es eso! ¡Mira! ¡Ah! ¡No entendí un carajo! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a ver cómo es para acelerar! ¡Vamos a ver la complicidad! ¡Bueno, hombre! Suena como quien quieres hablar cualquier idioma que quieras. ¿Cómo que suena? Como tener la voz de alguien. No sé. ¡Me chupa la voz! ¡Me chupa la voz! ¡Me chupa la voz! ¡Me chupa la voz de la pija! ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! ¿Me estás a jugar? ¿Jugar abajo de la izquierda? ¡Mogólico! ¡Abajo de la izquierda, pedazo de mogólico! ¡En la pantalla! ¡Más! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Estamos dos puntas! ¡La puta que te pareo ahí para acá! ¡Uy para acá! ¡Uy para la punta acá! ¿Ahí te gusta? Sí. ¿Aí te gusta? Sí. ¿Aquí saltar todo el tiempo? ¡Deja de spamear el puto botón de saltar! ¿Qué mierda es eso? No sé en qué carajo es. Más o menos. Más o menos. Menos, capaz. Ok. La cosa más famosa de New York, si nosotros... ¡Bueno! Vivimos dentro de un termo. ¿Qué crees? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Anda para la derecha! ¡Anda para la derecha! ¡No que gire spamear! ¡Que caminos para la derecha! ¡No que vayas! ¡Es la concha de tu madre! ¡Bueno parche! ¡Anda hacia la derecha! ¡No! ¡Girá! No. Ser experto de pocas cosas. Experto. Yo prefiero ser ignorante feliz. Si sabés un poco de todo, capaz quedás como... La profecía es verdad. ¡No toques! ¡No lo toques! ¡No toques ese botoncito! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Perrito, perrito, perrito! ¡Perrito! Obviamente un perrito antes que un negrbat. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón. Pero tienes razón. ¿Estamos hablando de pegarle a 100 niños? ¿O pegarle a 50 niños? Yo quiero pegarle a 100 niños. ¿Qué? El primero ¡PUM! El segundo ¡Uh! ¡Es KKK! ¡PUM! ¡El tercero! ¡Noooo! 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 Sabía que me podía llegar a pasar eso. ¡Torado, güey! Está consumiendo todos los datos. ¿Qué? No agarraste yo esto. Cierto. ¡La gancha de la lora! ¡Ay! ¿Por qué? Es como que queda en blanco esa parte de mi cabeza. ¿Ya olvidé algo? No, no, no. No, hijita, tranquila. Nada pasó. Tres camitas. ¿Quiere ganar pluma gay? Ay, porque sí es hermosa. Bueno, ¿quiere cantarla? Él y yo te acompañó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Sí, todavía aturdía. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Tu mejor labial? ¡Ah, facho! ¿Qué es lo que quiero inventar? Te mando a la mierda. ¡Ay! Fue de chito, perdió. ¿Qué? La teta caída. ¡El macho! ¡Taca el labio! ¿Pero qué querés pintarme adentro de los labios si yo se nota? Mirá lo que es eso, qué asco que es Puta de mierda Ese, 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 dame ese Bueno, es de Castellania Ay, ese, 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 dame ese Quero pito, quermada, quermada, quermada ¿Qué preferís, Minnie o Stitch? ¿Qué? ¿Qué preferís, Minnie o Stitch? Stitch No, Minnie, pelotudo, lo que más busca la gente ah ¿Ser un halcón o ser un tiburón? Ser un tiburón ¿Por qué? Está bajo el agua, más tranquilo Está bajo el agua, más tranquilo Basta, está rompido, vamos a abrir Jajajaja Ay, niño. ¿Dónde saben lo que es tener este cosa riéndose al lado kilo? El que pasa es que cuando uno piensa en pointers X, piensa en ver mina desnuda Pero, claro, por eso el 있을 as Y una planta. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Tener una sección de oreja mordida o tener dos dientes frontales Uy, no, no, yo quiero tener una oreja mordida No, 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 por favor no Obviamente ¿Quién va a querer tener dos dientes así? Tu cara no está muerto, Nielo Mierda ¿Qué pasó? No, perdiste Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermano Yo elegiría esta, más que esta Está bien, quiero terminar de desnuda Ya te tengo Sí, no es suficiente Yo te veo desnuda vos ya No, no es suficiente Después de este vidrio la voy a dar desnuda ¿Ya nunca? ¿Con paneles sonrales? Yo creo que paneles sonrales Sí, dale Y seguimos perriendo ¡La concha de tu madre! Ay, pero qué idiota ¿Mueres cuando tu hijo es muy joven? ¿Mueres cuando tu hijo muere antes que tú? No, yo voy a morirme antes Yo no voy a tener hijos Odio a los niños A ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti En Estados Unidos, obviamente Hola, soy Donald Trump ¿Eres Darkwood? ¿Qué otro lazo? ¿Estás loca? ¿O ser Eric Norman? No sé, segundo No quiero el otro ¿Estás loca? ¿Qué es lo que tiene su...? La su... Para mí... ¡No me dejas terminar nunca de hablar la concha de su madre! ¡Bueno! ¡Pasa y también! Estoy diciendo... Porque Keloz tiene una gran... ¡Uuuh! ¡No se ve! La 21... No había nacido... No naciste... Yo nací un año después... ¿A quién me importa? Aguanta los tampones para arriba... No, lo sé por lo que viene... Le cuento eso ahora... ¿De vez en mes te haces artista? ¿Le importa el huevo todo? Y mira, le pega la otra... Bueno, pero que ya está... Está... Lo ves... Gente personal y... Y boom... La gente la usa para cojérselas... Así que no sé... No, te... Le atadiste por lugares por donde... No, no, no... No, no, no... ¿Por qué estamos aún aquí? Just to suffer... Eso tiene que ser más por cualquier cosa... Son todos unos culiados... O sea, porno 151 millones... ¿Quién supera eso? No, obviamente... Jajaja... Jajaja... Son dos... Son dos... Son dos... Nadaremos... Nadaremos... ¿Hazás así? ¿Hazás así? ¿No fue ya? ¿No? Para, para... Una última cosa que puedes hacer... Es tirar en la cámara... Y tirar un beso... Tira un besito... ¡Ahí está! ¡AHÍ ESTÁ! Jajaja... Se cuida mucha gente... Y poder... ¡Dime! Vos podés decir... Chao, gente... Nos vemos en otro video cuando nos maquille de vuelta a Jorge.